Cuando tú alabas al Señor, muchas cosas suceden. Cuando tú alabas al Señor, se siente la presencia de Dios. Cuando tú alabas al Señor, tú estás invitando al Espíritu de Dios que venga y tome control de la situación. Cuando tú te quedas calladito, nada sucede. Porque el llamamiento del Señor, o sea, la creación del hombre para Dios, fue simplemente eso, para que el hombre lo adorara. That's what we're supposed to do. Praise the Lord at all times. Yo puedo adorar a Dios a las 24 horas al día, hasta dormido. Yo me he levantado hasta durmiendo, alabando al Señor. Si estoy en el baño, si estoy en mi trabajo, si estoy en la sala, si estoy en... Es más, puedo estar viendo una película, de momento salgo con gloria a Dios. Gracias, Señor. Hay tiempo para todo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. There's time for everything. La Biblia dice que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para salir, tiempo para correr, lo que sea. La Biblia da tiempo para todo. Pero las 24 horas al día, nosotros podemos adorar al Señor. There's no excuse for that. Because it takes... Mira, gloria a Dios, no pasó ni un segundo. ¿Viste? Así de fácil es eso. No se le puede dar la excusa al Señor. Señor, yo no puedo adorarte porque estoy muy busy. Señor, yo no puedo... That's crazy. That's crazy. There is no way that you should not be able to praise the Lord. Because Dios no se cansa de levantarte a ti todos los días. Dios no se cansa de protegerte todos los días. Dios no se cansa de bendecirte todos los días. Because cuando tú te has pegado los ojos y ves el mundo, ya eres bendecido. Aparte de que si comiste o no comiste, tienes vida, eres bendecido. So, si Dios sabe que se dedica a la vida tuya a las 24 horas al día, a los 365 días al año, ¿por qué tú no puedes dar un aleluya o un gloria a Dios o un gracias, Señor? Es increíble que nosotros no tengamos ese tiempo. Pero no importa la situación que nosotros seamos, los pecadores que somos, Dios siempre tiene tiempo para ti. Porque todos los días está contigo. Mientras tú estés andando, respirando, Dios está dándote vida. So, las 24 horas al día, Dios está pendiente a ti. Y nosotros somos tan miserables que no podemos decirle, Gloria a Dios. Gracias, Señor. O Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Mi alma te adora. Gracias, Señor, por todo. Es increíble. No hay excusa por no ser capaz de bendecirte a Dios. ¿Amen? No hay excusa por no ser capaz de bendecirte a Dios.